Yo sabía que existían. Y más presentación, damos paso a la música de lo imposible. Y más presentación, damos paso a la música. Y más presentación, damos paso a la música. Y más presentación. 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 que da nombres al portavoz del estudio del cantante de los socios dominicanos de Juan Luis Guerra. Esta canción, que viene a luz del siglo XIX, supuso el primer éxito internacional a gran escala de Juan Luis Guerra y 440. La demática de la canción tiene un marcado componente social y nos regala con un mensaje de paz e igualdad para todos los pueblos. Físicamente, hay que destacar que el ritmo tan suave y bailón de la canción se mueva al son de un merengue dominicano, que se duran muchas de esta era de teatro y buenos recuerdos. Esta pieza es muy descriptiva, ya que utiliza recursos musicales para reflejar sonidos de lluvia, tormenta, trueno y pájaros, y me temo que alguna que otro arranca. Pero bueno, en todo el mundo en serio, quizás lo más característico de esta obra sea el sonido de los saxofones. Sin ello, sería imposible reflejar en esta versión orquestada el sonido de Juan Luis Guerra y 440. Escuchemos, escuchemos y por qué no, bailemos al ritmo de Juan Luis Guerra, que no llueve café y abundancia a todos. ¡Con maná que ayuda, café! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!